Hoy, miércoles 30 de octubre, nuestro país, por vez primera, ha aprobado un plan de acción en materia de seguridad pública. Recordemos que desde 1949 a la fecha, Costa Rica solo ha tenido dos políticas de seguridad. Por CEPAS, que se emitió en el año 2010, que nunca llegó a tener un plan de acción y por lo tanto fue una política incompleta. Y hoy la política Costa Rica Segura Plus, que fue presentada a la opinión pública y a nuestro país el 22 de noviembre del año 2023, y hoy justamente 30 de octubre del 2024, hemos aprobado en el marco del sector seguridad del Poder Ejecutivo el plan de acción para que hacer realidad todos los compromisos de trabajo que tenemos en materia de seguridad. A Dios rogando y con el mazo dando, esto demuestra que la institucionalidad pública se está moviendo enfilada a hacer realidad en nuestro país la política Costa Rica Segura Plus y a través de ella la reducción de los índices de criminalidad que todos aspiramos.